Suscríbete a nuestro boletín. Los bolsos son una de las pasiones de las mujeres y mientras más tenemos más queremos. Por eso no hay momento inadecuado para agregar uno que otro modelo nuevo a nuestra colección. Especialmente si son bolsos con precios asequibles. Son muchas las tendencias que llegan en cada estación especialmente en el verano cuando la gente que vive en lugares como Nueva York, tiene la oportunidad de realmente mostrar sus atuendos y darle rienda suelta a la imaginación cuando de accesorios se trata. Por eso los bolsos se convierten en protagonistas de esta época, lo mejor de todo es que ahora se vale lo que sea. Pero si no eres de las que les gusta esa moda, también están los bordados, en metal, redondos, cuadrados y hasta en forma de helado o cartón de leche. 5 bolsos super coquetos y a la moda que harán lucir muy chiqui que además cuestan menos de 50 dólares, una ganga ¿verdad? 5 bolsos super coquetos y a la moda. 6 bolsos super coquetos. Gracias.